mundial de las 108 libras en exclusiva para viva nicaragua canal 13 ángel tito acosta mucha gente la verdad que celebró la victoria estaba en tu casa que te pareció si este combate a mi gente que vino a apoyarme mi barrio familia el pueblo de puerto rico estuvo aquí apoyándome la prensa la gente de nicaragua que la gente de nicaragua vio que te hizo trabajar el chocorroncito bastante trabajaste me hizo trabajar este no fue un rival que venía a tirarse un rival bueno bien preparado y me hizo trabajar muy bien pero queremos agradecerte que veniste al camerino la verdad que tu humildad increíble es un gran campeón venir a ver al retador y saludarlo qué impresión te dio esto bueno último mensaje para las fanaticadas nicaragüenses que te vamos a seguir porque posiblemente te puedes ver con otro nica asimismo este quiero darle el apoyo a este hace por el apoyo tengo muchos amigos ayer nicaragüenses como julio que siempre está escribiendo por facebook este carlos william william le deseamos éxito un buen campeón y exclusiva para iva nicaragua canal 13 dime tienes algo felicidad a todos los padres ah felicidad hoy están celebrando aquí en puerto rico a los padres gracias pues han escrito a costa gracias gracias gracias